Bien convocados también a toda la Coordinación General de Justicia Social, estaremos en un momento más reunidos y de ahí saldremos a campo a supervisar nuestros 64 inmuebles que están destinados como refugios temporales donde las medianas podrán acudir con sus familias en caso de tener la necesidad, podrán también ir acompañados de sus mascotas, por lo que es un tema que a la gente le preocupa, podrán ir acompañados de estos 64 inmuebles que como ayuntamiento estamos listos, preparados con todo lo que se requiere para atender a las que nos cuidamos en estos refugios. Precisos públicos municipales para limpieza de desasolves, de pozos, de rejillas, pero también nos ayuda mucho que el ciudadano pueda ayudarnos con la limpieza inmediata, evitemos cualquier tipo de basura en estos momentos, porque la basura se convierte en un proyectil o se convierte también para taponear nuestro sistema de alcantaridad, que es un llamado que hacemos a los muridanos, también pedirles a todos los comerciantes que puedan tener el burrito que tiene la información de que aquí vengo o cualquier cosa de estas, retirarlas porque puede ser un proyectil para las personas, que vamos entre todos a cuidar. En este caso, necesitemos sacar basura estos días que están muy atentos a los canales de información que son el gobierno del estado, en este caso en la ciudad de Mera y el ayuntamiento de Mera, a esperar que sea información concreta, porque luego sale mucha información. Vayamos todos a hacer seguimiento a lo que está notificando el gobierno del estado y por supuesto el ayuntamiento también a lo propio.